¿Hay clases a las que se debe asistir de forma presencial? No, la modalidad online está concebida para que estudies a través de internet. Ahora bien, si un programa, por las particularidades de su diseño curricular, requiere tener alguna clase sincrónica, ésta será avisada oportunamente. ¿Cómo se estudia online? Los cursos y programas online están disponibles en un campus virtual. En el caso de la Universidad Andrés Bello, nuestro campus virtual es Blackboard. En esta plataforma, tú encontrarás todos los elementos de aprendizaje necesarios para cumplir los objetivos de tu programa. Encontrarás foros, tareas, debates... Podrás participar colaborativamente con todos tus compañeros.